Decenas de simpatizantes del movimiento oficialista se congregaron en el sur de la capital para manifestar su apoyo al gobierno. La gente llegó al redondel de la avenida Tahualpa para apoyar con gritos y consignas la labor del presidente Correa. Y grupos de oposición también salieron a las calles para expresar su postura. Ellos estuvieron en la Plaza Grande y en la avenida de Los Chiris. No se registraron mayores incidentes este fin de semana.